Tentuante al 100 con José Cheo Y bueno, estaba navegando en Banggood.com Y quería comprar una batería de estas powerbanks Pero bueno, me topo con algo más grande Algo que yo considero que es bueno Tenerlo como utilidad, me gusta siempre prevenir Y nunca lamentar Entonces, pues bueno, compré este Jump Starter Kit Que es una batería que es de 12 mil miliamperios Al igual que se puede conectar al carro En caso de que si te mate el carro o algo La conectas a la batería y boom, se va a prender tu carro Afortunadamente nunca he tenido la experiencia Que se mate el carro Y espero que nunca la tengas tú tampoco Pero creo que está padre tener esto como una precaución Si algún día te vas a carretera Si tienes alguna de las personas que bajas mucho en carretera O simplemente quieres tenerla por seguridad Creo que está bastante bien Viene con todo un kit, ahorita vas a ver el unboxing Al igual que hasta el final de hoy Te voy a estar mostrando como se usaría en una emergencia Espero que te guste el video, es una batería diferente De lo que estamos acostumbrados a ver Por eso decidí comprarla, el precio está algo elevado Y más con el dólar ahorita, tranquilos El enlace como siempre va a estar en la descripción Y sin nada más que decir, empezamos Y bueno pues empezamos con el desempaquetado Contamos con la marca de Blitzwolf K3 Power Station Por la parte trasera contamos Lo que vendría siendo un poco de funciones Pues de esta batería Para el carro, al parecer para laptops Al igual que bueno para teléfonos Y aquí viene una pequeña imagen De todo el kit que viene dentro de esta batería Ok, entonces pues bueno Vamos a proceder a abrir el paquete Vamos abriendo el paquete Dejamos la caja Y todo viene en un bonito estuche En este caso color azul Supongo que si es para todos Eh, productos No creo que haya alguna opción Para escoger el color Ok, el estuche contamos que es Por parte de Blitzwolf Es un estuche de tela Y bueno pues esto lo que vendría siendo Es por parte de un cierre ¿No? Y contamos con lo que vendría siendo El kit Sin embargo se zafó Aquí bueno contamos con lo que vendría siendo Las pinzas Como podrán ver Las vamos a sacar Y pues bueno Aquí las tenemos Que se van a estar ocupando Para el carro USB a micro USB Para cargar lo que vendría siendo Un teléfono Manual de instrucciones Cargador Al parecer cargador para carro Y en este caso la batería Y bueno si vamos más de cerca A la batería Contamos con lo que vendría siendo El nivel de carga Dos puertos USB El puerto para cargar la batería Al igual que bueno Y contamos Para cuando vayamos a estar conectando Las pinzas Esto viene bien protegido Listo Aquí se va a estar incorporando Por esta parte no contamos con nada más Y por arriba contamos Lo que vendría siendo La linterna Que bueno si dejamos presionado Durante tres segundos Se va a estar activando Como podrán ver Presionamos una vez Aparece lo de SOS Nuevamente Y ya nada más Esta que va a estar Parpadeando continuamente Ya para apagarla pues Dejamos presionado Por la parte de enfrente Dice Blitzwolf El material definitivamente Es plástico 100% plástico Bastante rígida Ligeramente pesada No te voy a mentir Obviamente para ser Una batería de 12.000 mAh Está pesada Sin embargo Con las funciones que trae Que es más que nada Para atrarla en tu carro En caso de alguna emergencia Creo que está bien Dado que bueno Es la primera vez Que hago unboxing Slash revisado De un producto de este tipo Y bueno Cuando estamos aquí En el carro Es cuestión de abrir El manual Pero obviamente Va a ser Pues obvio Como funciona Todo esto Ya ahora Lo que vendría siendo La batería Lo enchufas a la batería Y obviamente Pues no lo vamos a estar Llevando a cabo Ahorita Dado que no es momento Simplemente vamos a poner Por aquí La batería Vamos a asegurarnos De que está prendida Y pues ya va Lo que vendría siendo Negro con negro Y rojo con rojo Y ya estaría funcionando Obviamente pues Para la oscuridad Al igual de la batería Del carro Dado que la batería Del carro No está baja Y la batería De esta Pues para prevenir Un cortocircuito O algo por el estilo No se va a estar Llevando a cabo esto Pero obviamente Así es como Funcionaría esto Que nada más que decir Yo soy José Ramos Del canal JoséHTv Espero que te haya gustado El video de hoy Una batería bastante Diferente a lo que Estamos acostumbrados Sin embargo Creo que está padre Tener este tipo de cosas En tu carro Ya sea para alguna emergencia O algo por el estilo Bueno Esto me despide Y te das un excelente día Gracias por ver el video